Negociar con criminales Columna Rafael Pardo Rueda Las cosas como son No me refiero a quienes tienen razones políticas para su alzamiento No me refiero a eso Criminales son criminales, así disfracen sus razones por motivos políticos Su prioridad es enriquecerse, ellos y sus miembros Y no es para satisfacer las necesidades de la organización Ni de las poblaciones que usan para sus propósitos Como si ha sido el caso de quienes usan la coca Como han hecho las organizaciones guerrilleras, incluido el ELN Así sea a través del cobro de cultivadores Lo que incluso está por precisarse a través de la comisión internacional Que han pedido para establecerlo Me refiero a negociar con criminales Que es lo que se está haciendo con varias de las organizaciones criminales Dentro de la paz total ¿Qué las identifica? Son las que ejercen violencia ocasionalmente contra el Estado Pero por lo general no atacan al Estado Pueden ser grandes o pequeñas Usan la identidad del grupo, uniformes, tatuajes y símbolos Incluido todo un lenguaje de comunicación Y la gran pregunta es ¿Qué buscan? La mayoría es lo siguiente Mantener la identidad del grupo después de su desmovilización para garantizar el negocio Legalizar toda su fortuna o parte de ella Leces de fuego pueden ser temporales o definitivos Reducción de penas Trabajo o capacitación Mejores servicios para las comunidades que han victimizado Soluciones a conflictos interétnicos Poner fin a la extradición para los líderes del grupo El fin de la persecución La no investigación de sus cómplices en el Estado Quieran o no llamarlo negociación lo es Aunque tenga elementos de sometimiento Y para que lo segundo impere sobre lo primero El acercamiento requiere un mediador por fuera Que no sea funcionario Pero que responda al gobierno Ojalá un sacerdote o un miembro de una organización No gubernamental de carácter internacional Y no como se está haciendo hoy Debe haber una caracterización del grupo hecha por algún organismo de inteligencia del Estado Incluyendo si reclutan menores de edad Cuando esté creada la confianza Se deben pedir listados del grupo Deben quedar todo el grupo perfectamente identificado Incluyendo los alias Ese mediador deberá ser el encargado de establecer Cuál sería el objetivo de la negociación Que no es tan obvio como parece Se debe crear una agenda limitada Y definir cuáles serían las reglas del procedimiento Definir la composición de las delegaciones Su localización y la frecuencia de las reuniones Recomendar confidencia y medidas de creación de confianza Definir el papel de los mediadores oficiales Se deben elegir uno o varios voceros para cuando tengan que comunicar algo Y luego el fondo a cambio de que dejarían el negocio Aunque está planteado anteriormente Es importante mirar si uno de los propósitos es tener participación en el orden local y territorial Y si es así, ¿de qué manera? La ley de sometimiento ya fue presentada al Congreso Pero no tiene ni siquiera ponencia No ha pasado por un primer debate Lo que se supone que debe resolver la mayoría de las incertidumbres que existen sobre este proceso Y sin este marco legal, estamos perdidos La ley de sometimiento ya fue presentada al Congreso